Para nuestro equipo en exteriores es un placer reportar desde un sitio tan emblemático de la ciudad de Cienfuegos. Este Palacio de las Artes fue diseñado y construido entre 1917 y 1918, en los cimientos de lo que fue originalmente un almacén. El resultado final es esta joya arquitectónica que hoy les mostramos. Veamos. El Museo de las Artes Palacio y Ferrer es un museo en el que estamos manejando todas las artes. Aquí el visitante podrá encontrar cinco salas de exposición permanentes dedicadas al mueble, a las artes decorativas, las visuales, la artesanía y la música. ¡Gracias! ¡Gracias! Cuenta también con dos salas de exposición transitoria que están dedicadas también a la artesanía de la ciudad, a los niños y a las artes de manera general. El museo cuenta con una sala abierta a la ciudad que realmente es a lo que nosotros le decimos la terraza, que cuenta con un excelente mirador. Es uno de los atractivos también fundamentales de la institución, desde lo cual se divisa desde un ángulo de 360 grados la ciudad de Cienfuegos con sus atributos arquitectónicos, naturales, paisajísticos. Tenemos un corredor en el que aprovechando también las características de esta casa-mansión, se exhiben piezas de cristal, de vidrio, de artesanía, que están también en función de la decoración de la institución. Por último y no menos importante, tenemos una sala de concierto en el que también se desarrollan actividades docentes, talleres, seminarios y la propia actividad cultural, no solo del museo, también pueden acceder otros organismos a realizar sus, como hasta ahora lo hemos logrado, a realizar sus actividades en una sala que tiene una estética y es una sala preciosa, pues está decorada a la usanza de los primeros años del siglo XX, que bueno, es esta casa realmente. Aquí nuestro museo trabaja una programación dedicada a los artistas locales de Cienfuegos. Tenemos actividades sistemáticas, como es una actividad transitoria y transitoria dentro de lo permanente. Y esos siempre son artistas de aquí de Cienfuegos. Te quedarás porque te doy cariño. Ahora en este entonces estamos dedicadas en actividades fundamentales, que es la jornada de cultura de Cienfuegos. Tenemos los 205 aniversarios de la ciudad de Cienfuegos y tenemos 5 años del museo de este proyecto local de nosotros. Tenemos peñas diferentes, pero bueno, te decía ahorita conversando que se lo dedicamos al Día del Amor, se lo dedicamos a Luis Girado. Yo tuve la posibilidad de tener un encuentro aquí con mis artistas, con mi grupo y fue para mí una experiencia inolvidable. Nunca pensé que se fuera a dar, nunca pensé que alguien me hiciera lo que hicieron en este lugar, de pensar en mi trabajo, en mi trayectoria y sobre todo en lo que he hecho por la cultura de esta ciudad. Ahora en marzo se lo hicimos a Nikita, que es de Cánticos Novos, es una mujer dedicada al arte. Y en el caso de Nerso Ramírez, Nerso Ramírez es una figura del bolero y vamos a trabajar con él el día 16. Lo que estamos invitando a todos los pobladores, el que quiera venir, trabajamos para todo el mundo, para que vean la historia y los seguidores de Nerso. Esta iniciativa del museo, de que artistas de la localidad, de aquí de Cienfuegos, puedan estar acá, o sea, presentando de alguna manera su trabajo artístico y que el público pueda apreciar el trabajo de ellos, es una idea magnífica. Yo lo veo muy bueno y me llama algo la atención con respecto al museo, cómo el museo va cumpliendo, cómo realmente establece las políticas culturales. Y el público Cienfueguero, cuando visitan aquí tanto el Cienfueguero como no el Cienfueguero, pues bueno, puede apreciar cuáles son aquellos talentos con que cuenta nuestra ciudad. No vuelvas más, si no piensas quedarte, no vuelvas más, si me guardas rincón, o te quedas conmigo, mi vida, yo doy tu amor. Hasta aquí este breve recorrido por el Palacio Ferrer, una edificación convertida en museo en el 2016. Desde entonces, exhibe y atesora diversos objetos patrimoniales en franco vínculo con las manifestaciones artísticas. Por hoy me despido, pero lo espero el viernes próximo con más del acontecer cultural de nuestra provincia. Gracias. 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 Gracias.